Esta noche Esta noche Tengo ganas de invitarles De decirles Aquí estoy para cantarles Pues mañana tal vez pronto partiré Pero yo me llevaré Un recuerdo que amaré Seguiré Por la ruta que tracé Hasta que no pueda más Les cantaré Si mi público me pide más Cantar Cantaré Gritaré hasta llorar Esta noche Me siento inspirado Me siento transportado Al mundo que soñé Y mañana Cuando me haya ido O público querido Me recordarán Y mañana Cuando yo ya no esté O público querido Me recordarán Me recordarán Esta noche Tengo ganas de cantarles Esta noche Tengo ganas de gritarles A este público Vele que tanto esperé Y que por él llegué A hacer lo que soñé Esta noche Tengo ganas de invitarles De decirles Aquí estoy para cantarles Pues mañana Pues mañana Tal vez pronto partiré Pero yo me llevaré Un recuerdo que amaré Seguiré por la ruta que tracé Hasta que no pueda más Les cantaré Si mi público Me pide más cantar Cantaré Gritaré hasta llorar Esta noche Esta noche Me siento inspirado Me siento transportado Al mundo que soñé Y mañana Cuando me haya ido O público querido Me recordarán Y mañana Cuando me haya ido O público querido Me recordarán Y mañana Cuando yo ya no esté O público querido Me recordarán Y mañana Cuando haya partido O público querido Me recordarán Y mañana Cuando yo ya no esté O público querido Me recordarán Y mañana